Bueno, mañana con mi dúo Fango, con mi socio Pipa Medina, vamos a presentar nuestro disco en el Teatro Provincial, siendo soporte, o sea, banda soporte de Raúl Porchetto, un ícono del rock nacional de los 80, de los 90, así que para nosotros la verdad que es una felicidad inmensa y nos vemos la hora ya de estar ahí, aparte en el Teatro Provincial, tamaño teatro, una oportunidad única para nosotros, la verdad. ¿Pero cómo los eligen a ustedes? Eligieron entre varias bandas, presentamos nuestro material, videos, y bueno, nos eligieron por suerte, ya estuvimos en Salta haciendo una rueda de prensa grande con Cablevisión, Cable Express, Canal 11, ahora sale también una nota en Canal 11, radios, así que muy contentos por toda la exposición mediática que te brinda Cultura de Salta, ellos tienen toda una red de prensa armada, así que bueno, felices, contentos, la verdad. Ahora, digamos, la música de ustedes, ¿es afín a la de Raúl Porchetto? Claro, nosotros hacemos canciones con formato rock, son canciones, entonces, no es como la música de él, pero de él también hace canciones, en otro formato, rock también, rock, pop, así que bueno, felices, yo me crié escuchando rock internacional, rock nacional de esa época, así que muy contento. ¿Hace cuánto que se ha conformado Fango? Fango está formado hace aproximadamente un año, estuvimos ensayando mucho, grabando el disco, y hace dos meses que ya estamos, que empezamos a tocar, tres meses que empezamos a tocar en la Valcarce, en la Ferinoa, bueno, contentos de que tan rápido podamos estar en un escenario como el teatro, la verdad. Así es, y bueno, esperemos que la gente vuelve y te apoye, vaya a ver, para eso, digamos, repitamos el día y la hora. Bueno, ojalá que vayan, va a estar muy lindo, es en el Teatro Provincial, ahí en la subiría, frente a la plaza, la entrada cuesta 40 pesos, es súper accesible, es el ciclo este que se llama, que es de Pro Cultura Salta, es así de barato y de cómodo para todo el mundo, martes 28, mañana a las 21 horas empieza el show nuestro, y después sigue el show de Raúl Porchetto, así que los que puedan, los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.